Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este día quiero mostrarles, ahí ya pasó la iglesia, ya pasamos la iglesia de acá de Cojutepeque y estamos entrando ahorita al mercado, al mercado de Cojutepeque. Como pueden ver, aquí en este mercado hay una extensa variedad de productos, ¿verdad? Tanto de vegetales, frutas, etcétera, etcétera. Mira, aquí estamos preguntando, ya ya están haciendo sus tortillas porque es hora de comer, es hora ya de almuerzo. Aquí caminando en este mercado da mucha hambre y se antoja comer de todo. Mire, como vieron, cuidado que ahí pasó el vehículo, esos niños hay que arreglarlo de la manita, ¿verdad? Mire, aquí huele bien rico a cilantro, a perejil, a todo. Mire, ahí pasamos ya lo que viene siendo el pan. Aquí vamos nuevamente donde están todos los que son los montes para las sopas, el señor descansando. Rábanos, mire qué rico están ahí. Y bien bonito acá, vea, oír como la gente ofrece los productos que están vendiendo. Uno compra. Yo quiero decirles que al final del video les voy a mostrar lo que nosotros compramos. Vea, mire qué rico ese pescado. Claro que cuando uno viene acá, lo primero que tiene en mente es el pescado, ¿verdad? O sea, para hacer pescado frito, en sopa, etcétera. Mire, aquí tenemos más, mire, mariscos, mire, qué rico, mire. Estamos buscando también los camarones, vamos a llegar a la arena a los camarones. Mire, mire, qué ricura. Ah, aquí ya son cosas para cepillo y todo eso. Mire, aquí está la señora vendiendo dulces. Mire, nuevamente ahí los mariscos, estamos pasando los mariscos. Y pues yo espero que les esté gustando este video, ¿verdad? Y como les digo, al final les voy a dejar lo que trajimos del mercado. Más que todo las frutas, vegetales, ¿verdad? Porque lo queremos llevar. Mire, ahí está el pollo indio. El pollito, que eso nos falta para las cucuzas, mire. Mire, caminemos, caminemos, que tiene que hacer ejercicio este día. Ahí está la señora con todo el canasto de los bananos, bien contenta, se pone a reír con nosotros. Y bueno, yo los voy a dejar hasta aquí. Voy a llegar, los voy a dejar para que sigan viendo. Porque con el ruido y la voz casi no se entiende, ¿verdad? Mucho lo que uno habla, el video. Y como les digo, al final vamos a dejar lo que trajimos nosotros para acá, para la casa del mercado. Sigan viendo y aquí los dejo para que disfruten y oigan a las personas. Qué bonito, ¿verdad? Cómo es aquí andar en el mercado. El mercado de Cogute Peque, miren. Cogute Peque. ¿Qué? Que va chico, que así lo han troqué de ellos. me hace que se brilla limón. Van 3,是的, por acento. Hay las guanadas. Pasada. Limón 2,4 mil. Levanta el don Beto, que nietoy, que quiero con mi nieve. Por Allanda. No va a llevar nada, ¿no? Esta. Ya voy a regresar. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cómo está eso? ¿El tren? ¿El 4? ¿Y ese? No, es súper bien. ¿Cuál es el 50? 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 Dios Camarón, son de que es ! Qué 100, ¿es un calentero? aquí preguntando por las libras para ver cuándo nos animamos a llevar bien rico pues que no suele sí ah como tiene de este tomate y aquí seguimos caminando estamos buscando las conchas y los punches a ver si los vamos a ver por aquí déjenme ver a ver si los tienen por acá aquí le silencié un poco porque había demasiada música en este lado y no queríamos que salir acá en el vídeo y mire aquí están las conchas y los punches mire ahí las conchas los punch digamos los cangrejos no sé cómo le llaman ustedes en sus lugares me lo hace saber seguimos caminando ok y seguimos caminando como le digo aquí le bajé el volumen porque para que en el vídeo no saliera la música y bien pues como siguen viendo miren las ventas y ventas y ventas y es bonito cuando uno escucha verdad las personas hablar y todo el ruido del mercado pero yo le borré aquí la música que tenía no quería que saliera pero miren sigamos caminando lo voy a llevar donde está la carne pero miren que linda donde están así los colgadas la carne ya la van a ver ya vamos a llegar allí y este es algo importante que quiero que vean en este vídeo y muchas gracias una vez más a todos los que se están suscribiendo a mi canal y me siguen verdad comparten mi vídeo me dan su comentario me dan su like también muchísimas gracias y aquí está la carne miren que fue lo que le dije ya vamos a llegar ahí está la señora con su niña vendiendo que bonito verdad que miren ahí está la carnita miren vamos a ver cuántas libras vamos a llevar a ver vamos a ver miren qué extenso frutas 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 díganme si no se levantó llevar frutas frutas de este mercado miren la uva qué rico miren miren qué rico mi amor miren qué rico miren miren qué rico miren la azúcar para la cúpula, para la rata es más verduras ahora el abuso para la cúpula, para la rata es 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar de canela 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar